¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video especial porque es un maquillaje pero estoy utilizando únicamente productos de la marca Bisú. Sinceramente con esto de los nuevos lanzamientos que han hecho y todo eso me dieron muchas ganas de hacer este video y como no tenía todos los productos tuve la oportunidad de ir a comprar los que me faltaban para hacer el maquillaje completo y este es el resultado. Estoy incluyendo absolutamente todo. Base, labial, sombras, contorno, rubor, todo lo que se puedan imaginar hasta las cejas son con un producto de la marca Bisú. Así que pues espero que el video les guste tanto como me ha gustado y entretenido a mí hacerlo. Pero antes de comenzar quiero invitarlas a que se suscriban aquí en la parte de abajo si es que no lo han hecho y también a que me regalen un me gusta en este video. De verdad que me van a ayudar muchísimo con esas dos cosas. Y bueno pues, sin más que agregar, vamos a comenzar con el video. Voy a empezar con mi ceja y ustedes saben que una de las cosas más tristes en mi vida y uno de los temas más complicados es la ceja. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Ahora les voy a mostrar el producto de cejas. Ustedes aquí lo pueden ver. Es un producto que se ve muy similar a las sombras individuales de cejas. Dice Bisú y el empaque es en un tono café. Y dice polvo para ceja. Del otro lado dice el tono que es el once pimienta. Ese es el que yo estuve comprando el día de hoy. Y el empaque me parece una cosa linda. Es como los empaques de las sombras. Pero tienen unas cositas como si fueran chispitas. En lugar del zig zag de los rubores. Entonces, y aquí tengo mi espejito. Entonces voy a empezar a tratar de marcar mi ceja. Y así es como está quedando. La verdad es que el tono me gustó muchísimo. Y así es como está quedando mi ceja. La verdad es que a mí me gustó bastante. Ahora voy a tratar de hacer igual que esta ceja la de acá. Y bueno, la verdad es que podría decir que sí me gustó. Sorprendentemente no pensé que me pudiera hacer la ceja con una sombra solamente. Pero sí y me gustó. Digo, no es como la mejor ceja del mundo. Pero es algo bastante aceptable para mí. Entonces, bueno. La verdad es que sí me gustó esta sombra. Ahora voy a pasar con un... ¿Cómo se llama? Con un primer. Y Bisú saben que no tiene ningún primer. Entonces voy a estar aplicando la leche de magnesia. Yo solamente recomiendo lo que yo utilizo. Y lo recomiendo obviamente porque a mí no me ha hecho nada de daño. Pero no obligo a nadie a usar las cosas que yo recomiendo. Entonces es bajo su propia responsabilidad. Aunque como les acabo de mencionar. Yo los uso pues porque a mí no me han hecho daño. Pero si ustedes observan algo que no es muy normal. Les recomiendo que mejor suspendan el uso del producto. Entonces como primer voy a estar utilizando la leche de magnesia. Ya les dije. Y lo voy a aplicar sobre mis zonas grasas. Y bueno, ahora voy a pasar a lo que es la base de maquillaje. Yo tengo dos aquí. Que es el tono de Rompope. Que es el que más me había quedado a mi piel. Y tengo el once machiato porque me equivoqué del tono. Pero el día de hoy las voy a estar combinando. Porque yo más bien pienso que me va a quedar la combinación de ambas bases. Entonces voy a poner un poco de la machiato. Y un poco de la de Rompope. Y esta base creo que es una buena opción para las personas en un día diario. Entonces, pero a mí no me gusta porque no me da tanta cobertura como a mí me gustaría. Entonces por eso es que yo no lo utilizo diario. Pero para, por ejemplo, personas jóvenes que no necesitan tanta cobertura y así. Yo creo que les va a ir bien. Sí, para pieles jóvenes yo creo que es muy adecuada. Y voy a difuminar con mi esponja para ver cuál es la cobertura que me da. La verdad es que me gusta bastante la tonalidad amarilla que tiene. Que le da el tono, la combinación del machiato y el Rompope. Están súper, súper buenos los subtonos. Voy a volver a aplicar una segunda capa en esta parte de acá y en esta de acá. Que es donde tengo manchitas y no se lograron cubrir al máximo. Y listo. La verdad es que me gustó bastante la cobertura. No es una cobertura aún así completa. Pero ya queda bastante aceptable. Y ahora voy a utilizar mi amado primer de Bisú. Que ustedes saben que la verdad me encanta y me fascina. Y lo voy a aplicar con la brochita que viene integrada en el primer. Y posteriormente lo voy a difuminar con mi dedo. Este es un producto el cual me gusta muchísimo. Porque me ayuda bastante a todo. A maximizar la duración de las sombras, la pigmentación. Y es un producto bastante económico. A mí en el centro me cuesta menos de $25 pesos. Entonces eso me gusta un montón. Y este ya es como el tercer o cuarto aunque me termino. Y ahora vamos a pasar con el corrector. En este caso como yo les digo ya no tenía corrector. Porque el corrector no es algo que me encante. Pero me di a la tarea de comprar uno para sacarlo también en este video. Entonces compré el número beige 3. Y viene en este formato como de labial. Entonces a mí como no me gusta yo hago lo siguiente. Agarro mi dedo anular. Y empiezo a darle vueltecitas. Y a trabajarlo como que a calentarlo. Para que ya no se sienta tan... La textura como tan seca y tan pesada. Así que lo trabajo muy bien en mi dedo y después aplico. También voy a aplicar en esta zona de aquí. Para iluminar un poco. Ahora para sellar estos... El corrector voy a utilizar el polvo de Bisú en el número 3. Y este también es un polvo clarito. Y así como sellé el corrector también voy a sellar mi primer. Y listo. Ahora voy a pasar a hacer mis contornos y aplicar mi rubor. Y para eso voy a estar utilizando los nuevos blush que sacaron de la marca. Primero voy a utilizar el tono como rubor. Y estoy utilizando el tono número 26 piloncillo. Entonces voy a abrir mi producto. Y es este que ustedes pueden ver aquí. La pigmentación es bastante buena. Solo hay que tener cuidado en la cantidad que aplicamos en el rostro. Porque al ser muy pigmentado podemos aplicar de más. Y vamos a hacer el contorno primeramente de la nariz. Como rubor por esta ocasión voy a estar utilizando este tono que es el 28 toronja. Y lo voy a estar aplicando con una brocha normal. La que ustedes utilizan para su rubor. Y con el mismo tono piloncillo voy a hacer el contorno de mi rostro. Y bueno pues ustedes pueden notar la gran pigmentación que tiene. A mí me gusta muchísimo utilizar estos productos. Para mi maquillaje de ojos voy a estar utilizando este octeto de la marca Bisú. Es el tono 04 y tiene 8 tonos bastante bonitos. Que son estos. Son tonos medio neutros. Entonces voy a estar utilizando estas tonalidades. Primero apliqué una sombra beige en lo que es mi párpado móvil. Se ve un poquito más claro. Y después con esta brocha de difuminar voy a tomar este tono. Que es como un tono entre melón, salmoncito muy clarito. Y voy a empezar a marcar mi cuenca. Pueden notar que no es demasiado el pigmento de la sombra. Así que voy a utilizar el mismo tono que estoy utilizando como rubor. Y lo voy a volver a aplicar en la zona de la cuenca. Y así es como nos va quedando. Ahora voy a empezar a tomar una sombra un poquito más oscura. Y voy a tomar un tono moradito que está justo abajo de la sombra coral que ocupé anteriormente. Y también lo voy a empezar a integrar a lo que es mi cuenca. Pero también al tercio exterior de mi párpado. Ahora voy a utilizar esta tonalidad de aquí. Que es un tono betabel. Es de los nuevos rubores de Bisú. Y me pidieron que lo estuviera incorporando en el maquillaje. Sé que cuando sacan un maquillaje. Este maquillaje está especialmente dedicado para algo. Pero tampoco es como que me esté aplicando rubor o rímel en el párpado. Entonces no me parece tan caótico. Yo lo voy a utilizar y espero que no me cause ningún problema. Y este sí lo voy a concentrar en esta esquina exterior de mi párpado. Ahora estoy aplicando el mismo tono betabel. Pero lo estoy incorporando con el tono más oscuro del octeto. Que es un tono negro. Voy a volver a reaplicar en el inicio de mi párpado el tono beige. Ahora con un pincel biselado voy a aplicar otra vez el tono más oscuro. Y el tono betabel en la parte inferior de mi ojo. Y al final así es como está quedando el maquillaje. Ahora voy a hacer mi delineado. Y lo voy a hacer con el plumín delineador resistente al agua de Bisú. Es un delineador en formato plumín. Como el de Natura que me gusta tanto. Así que vamos a ver si este me gusta tanto como ese. Y la verdad es que sí me gustó bastante. De hecho aplicar este delineador fue casi como aplicar el de Natura. Solo porque la punta de Natura es un poquito más larguita. Y eso me gusta más. Pero básicamente es lo mismo. La pigmentación está súper bien. Y así es como está quedando mi delineador. La verdad es que me gustó muchísimo el delineador. Está súper súper padre. Y en general todo lo demás del maquillaje también me gustó mucho. Ahora como iluminador voy a estar utilizando el de Bisú. Que es el 02. Ahora voy a tomar mi dedito y voy a ir aplicando este iluminador. El iluminador me gusta bastante. Y lo que más me gusta de este iluminador es que conforme vas aplicando más cantidad. Se puede ver más o más natural. Dependiendo de lo que a ustedes les guste más. A mí sí me gusta que se note la verdad. Entonces yo por eso aplico bastante. Y lo que más me gusta es aplicarlo con mis deditos. Y bien chicas. Así es como está quedando el maquillaje antes del rímel. Ahora quiero comentarles que la verdad es que estuve tratando de conseguir el rímel de Bisú. Pero no lo encontré. De hecho fue a... Ustedes saben que yo no vivo cerca del centro. Entonces estuve buscando en tiendas de maquillaje. Para ser exacta en cuatro tiendas diferentes. Y en ninguna tuvieron el rímel. Desconozco la razón por la cual no lo haya encontrado. Pero pues en ninguna lo tenían. Entonces para esta ocasión voy a estar utilizando pues otro rímel. Ustedes pueden utilizar el que más les guste. Pero hasta ahorita el maquillaje me está gustando demasiado. De verdad me gustó bastante. Y yo voy a aplicar este rímel de mirada explosiva de IM. Ahora voy a utilizar este waterproof eyeliner en el tono negro de la marca Bisú. Y lo voy a aplicar solamente en la línea de agua de mi párpado inferior. Pero hasta la mitad. Y en lo que se termina de secar mi rímel. Por ahí están mis ojos un poquito rojos. Porque fue demasiado lo que metí el delineador a mi ojo. Voy a aplicar este delineador de labios. Que es en el tono frambuesa. Y bueno chicas. La verdad es que hasta aquí, hasta este punto podría quedar ya nuestro maquillaje. El tono del lip liner me parece súper bonito. Es un rosa. De verdad muy muy lindo. Pero yo voy a volver a aplicar ahora una tinta de Bisú. Así que esto ya es preferencia de cada quien. Como es el tono utopía. Como es ya inicios de primavera. También podrían utilizar un tono más rosa. Rojo, morado o el que a ustedes más les guste. Pero en esta ocasión yo voy a estar combinando estos dos. Y apliqué primero el lip liner. Uno para que vieran la opción. Y dos para que este lip liner sirva como base. Para que las tintas me duren más tiempo. De hecho el simple tono utopía me gustó muchísimo. Entonces este es el que me voy a dejar. Así que bueno chicas pues hemos llegado al final de este tutorial o video mostrándoles todos los productos que tengo de la marca Bisú. Y bueno quiero decirles que todos los productos me gustaron bastante. Hasta la base que es algo que casi no uso con mucha regularidad. También me gustó bastante. Yo no dudo que Bisú pronto va a sacar su pomada de cejas. Su primer de rostro. La verdad es que me gusta muchísimo el maquillaje que he hecho. Sobre todo porque es con una marca 100% mexicana. Y que todos los productos son de muy buena calidad. Y además que se está esforzando constantemente por sacar nuevos productos. Por estar innovando al igual que todas las demás marcas. Y eso la verdad es que es de apreciar bastante de una marca. Entonces pues bueno la lista completa de los productos que estuve utilizando. Se las voy a dejar aquí abajo en la caja de información. Por si es que les interesa adquirir alguno de los productos que estuve utilizando. Y bueno les voy a dejar también en la caja de información los links directos a mis redes sociales. Para que vayan y se suscriban. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.